No te jenlo atrás, olvídense, mejor hablemos de la competencia, porque recuerden ustedes que en esta recta final van cambiando las cosas. Esta semana solo hemos tenido a dos nominados enfrentados y luego estapa de salvación directo a banca. Hablamos de un gladiador muy querido, uno de los favoritos en esta octava temporada. Señores, capitán, ex capitán del equipo rojo, no pudo vencer a Cris y él está muy afectado. Hablamos de Daniel, que lamentablemente sus sueños de ir por el campeonato de esta octava temporada en Calle 7 quedan trucados, porque él se fue a la banca. Daniel y Cris igualados prácticamente, no pueden cometer ningún tipo de error, pero Cris ya le da la campanada y cae, pero aún así no se rinde. Por suerte tiene la medida de seguridad. ¿Será que Cris logra llevarse la victoria en esta prueba? ¿Será que Daniel logra remontar el resultado? ¡Cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¿Quién se lleva a la victoria? ¡Es Cris! ¡Cris! Si las cosas no son para uno, no es, digamos, no es tener que verle siempre el lado bueno. Vas a tener muchas más oportunidades para seguir, esforzate más, vas a entrenar más, te concentrar más. Tienes que verle el lado bueno. Las cosas no son para uno, no es... Las cosas no son para uno, no es tener que verle siempre el lado bueno. Las cosas no son para uno, no es tener que verle siempre el lado bueno. Las cosas no son para dos, no son para uno, no son para dos, no son para dos, no son para dos. Está igual que vos, atapeador incluso, porque sé que soy capaz de llegar a la final y de poder ganar ese premio. Daniel, es evidente la tristeza y tal vez la frustración al no haberte llevado la victoria esta noche. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, no sé, no le puedo decir qué pasó. Fue un pequeño inconveniente cuando me regalé, perdí un poco porque me caí de espalda y me apretó un poco la respiración, pero igual no es excusa. Una buena victoria de Cris, no sé qué decir, después el pañuelo se me salió y tuve que volver, perdí la ventaja, cosas que pasan en competencia. Me duele mucho porque cada uno está aquí por un sueño, ¿no? Por mi parte era ayudar a mi familia, eso es lo que me frustra, no haber podido ayudar, poder quedarme en esta instancia aquí y no pedir el premio mayor, faltando ya poco tiempo para llegar a la final. Yo sé que es uno de los preferidos a salir campeón, pero se me jugó en contra de todo ahora, en la última solo iba yo y esto fue por mi culpa. ¿Tu culpa? Sí, fue mi culpa. ¿Tu culpa? No quería quedarme aquí, tenía tinta, se me duele harto, no quería quedarme aquí. No quería quedarme aquí, tenía tinta, se me duele harto, no quería quedarme aquí. Sin duda alguna, Daniel en este último tiempo se convirtió en uno de los favoritos para estar en la batalla final. Ayer derramó lágrimas él, derramaron lágrimas sus compañeros del equipo rojo, pero también amigos del equipo amarillo. Daniel, después de tanto esfuerzo dado en esta temporada, es difícil entender que el camino se acaba aquí para convertirse en campeón de la temporada. Sí, como ya estamos en la recta final, tengo pocas esperanzas de volver a mi color, casi son muy pocas y me duele mucho no haber podido cumplir mis sueños porque todos estamos aquí por una razón, porque luchar por algo, yo más que todo lucho por mi familia. No tanto pienso en mi beneficio de ganar, sino la gente que me apoya, sobre todo mi familia ayudar, pero lamentablemente perdí y siento que así terminó mi sueño. Todo el país ha estado apoyándolo y lo valeroso de todo esto es que usted ha entregado todo en competencia. Ha dado alma, vida y corazón en esta octava temporada. Ha enseñado a muchos gladiadores como también a mucha gente de que uno no puede rendirse. Y hoy lo tomamos como ejemplo, porque algunos dicen, ah, ¿por qué se pone así? Los hombres también tienen derecho a llorar. ¿Por qué? Porque usted ha demostrado en cancha todo. Y aquella gente, alumnos, porque usted sabemos que es instructor de CrossFit y ha sido un ejemplo para todos. Y hoy también sigue siéndolo. Yo quiero que usted se dirija a todos aquellos que lo siguen y que se sienten orgullosos de haber apoyado en esta temporada a Daniel. Quiero decirme a mi familia, a todas las personas que me apoyaron, pedirle disculpas. Yo sé que era el favorito a salir campeón, al igual que muchos acá. Fue muy querido en tan poco tiempo y muchas gracias. Les pido disculpas por haber fallado, en serio, me duele mucho. Me llegaron muchos mensajes decepcionados, que decepcioné a mucha gente, mi madre llorando. No la podía creer. Y me dolió mucho y les pido disculpas, en serio. Perdí contra un gran gladiador, no hay excusa, no quiero decir echarle la culpa al golpe, al pañuelo. Me afectaron, pero no. Perdí contra un gran gladiador, que es con Cris. Y me duele mucho haberme quedado aquí porque quería salir campeón para ayudar a mi familia. Pero no se puede ahora ya. Y les pido que, si vos tenés otra oportunidad, voy a dar mucho más de mi parte. Y decirle a la gente que no nos deje apoyar, no a mí, sino a todos los leedores. Como ustedes a veces piensan que... Yo sé que ustedes están gritando detrás de la tele. Dicen, vamos, vamos, yo sé que podés, ¿por qué no hiciste esto, otra cosa? Pero nosotros lo que hacemos aquí, damos todo de nuestra parte hasta ya no poder más. Para que ustedes se sientan felicidad, sientan alegres, sientan entusiasmo, se emocionen. Pero más de eso, a veces no podemos dar todo. Igual no se tiene que disculpar. Porque en la competencia siempre hay un ganador y hay un perdedor. Y eso no significa que uno es bueno y el otro es malo. Sino que el nivel es bastante alto. Y hay algo muy importante que Daniel nos enseñó. Son los valores de la amistad, del compañerismo. Y quiero destacar algo. Hay personas que tienen muchos conocimientos y se los guardan. Daniel no se los guardó en ningún momento. Y siempre estuvo abierto a ayudar a sus compañeros. Y creo que ese es el resultado de tantas personas brindándole su apoyo ayer. Así que Daniel, ánimos. Y bueno, un aplauso del público para él. Y para todos aquellos que están en banca y se quedaron con esas ganas ahí en el camino. Pero que las oportunidades llegaran pronto para ellos. Duele, duele a muchos fanáticos, a fans que están siguiendo a este gladiador, a Daniel. Pero, él, muy sincero, honesto, él dice que no perdió con quien sea. Sino con un gran gladiador que entregó todo. Que ahora admira mucho más. Todos creían que era el más débil, pero vieron que superó. Hablamos de Cris. Y vamos a ver las repercusiones de la victoria de Cris y la derrota de Daniel ayer. Porque los colores quedaron a un lado. Todos festejaron con Cris, pero también sintieron el dolor de este competidor, Daniel. Veamos. Cris. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¿Quién se lleva la victoria? ¡Es Cris! ¿Quién se lleva la victoria? Como capitán, tú decidiste que Cris sea el nominado. Y te vemos como uno de los gladiadores más afectados con la pérdida de este gladiador. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Es bastante afectado porque Daniel es un competidor muy fuerte, la verdad. Un competidor que yo creía que iba a llegar a la final, que iba a estar conmigo en la final. Pero bueno, las cosas suceden por algo. Y decirle a Daniel que no se ponga así, que él todavía puede tener muchas oportunidades más en otra temporada de poder llegar al final y salir campeón. ¿Se va a la banca uno de los mejores gladiadores del rojo? El mejor gladiador del equipo rojo, diría yo. Yo sé la verdad qué le pasó a Daniel. Como yo dije, nunca lo he visto en una prueba larga, Daniel, primera vez que lo veo. Y supuestamente, ¿no? Lo que se destacaba era que siempre él me decía que tenía una buena resistencia, que estaba preparado para eso. Pero el Lai, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Bueno, sucede que estoy muy triste. Daniel es un gran amigo y obviamente yo confía mucho que él iba a salir de esta nominación. Y bueno, la verdad es que lo ha decisión de todo, ¿no? Se ha visto siempre que Daniel no tiene muy buena resistencia y esa es una de sus grandes debilidades. Así que por eso, creo que eso no le ayudó mucho en esta nominación. Muy afectados los compañeros de Daniel. Al verlo como un líder, pero esta vez dejando sus sueños atrás. No pudo vencer a Chris y lamentablemente tiene que irse a la banca. Tengo una pregunta. ¿Será que algo de culpa la tiene Brandon? ¿Se siente culpable? Porque recordemos que Daniel quería que nominen a Jordi. ¿Será que le podría haber ido mejor? Eso es algo que todos podríamos preguntarnos. Pero ustedes saben que en competencia cualquier cosa puede pasar. Y una caída, cualquier situación ya genera desconcentración en los chicos. Y en esta recta final es cuando todavía se sienten más presionados. Pero queremos darle aliento, queremos darles ánimo. Porque estamos a punto de conocer a los campeones. A menos de tres semanas de la batalla final. Solo dos se consagrarán. Una campeona y un campeón. Y para ello necesitamos continuar con las pruebas desafiando a nuestros competidores. Atención país, quiero que todos estén...